Contábamos en titulares, activistas, celebridades y líderes políticos del mundo entero se movilizaron este domingo en Nueva York. Allí hicieron, realizaron una gran marcha contra el cambio climático. Según los organizadores, unas 310 mil personas acudieron a la cita en vísperas de esta cumbre sobre el clima este martes en la sede de Naciones Unidas, allí en Nueva York. Histórica y multitudinaria fue la marcha de los pueblos por el clima en Nueva York que contó con la participación de más de 100 mil personas de diferentes edades y partes del mundo que pidieron a los líderes mundiales se comprometan a tomar medidas climáticas firmes. Por más de 25 años nos han fallado, por eso es importante que los gobiernos que negocian en nuestro nombre puedan hacer algo concreto y esencial para nuestra gente, el 99%, la gente pobre alrededor del mundo. Representantes de los pueblos indígenas lideraron esta concentración pidiendo respeto a la tierra y derechos para sus comunidades que son de las más afectadas por impactos ambientales. Millones de personas que viven en nuestras comunidades no tienen transporte público, viviendas, sistemas locales de agricultura, pero estamos aquí para exigir a los líderes que cumplan, ya que nuestra gente sufre los impactos del cambio climático cada día. A ellos se sumaron miles de manifestantes de diferentes sectores sociales que pidieron justicia climática y no más palabras. Estamos listos para hacer los cambios. Y lo único que el 100% de la gente tiene para lograrlo son los líderes, quienes están presionados por las industrias. Es muy importante involucrar nuestra marcha porque son nuestras comunidades y los países de origen también a los cuales se van a ver afectados por el cambio climático. Delegaciones de Latinoamérica también participaron de esta concentración, un hecho que servirá para activar una serie de movilizaciones más allá de septiembre. Venimos aquí a la marcha, es resaltar estos casos de impacto ambiental, socioambiental, también el caso peruano, pero también invitar a la marcha del 10 de diciembre porque vamos a realizar frente a la COP20 la Cumbre de los Pueblos. En esta marcha también participaron el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, y el alcalde de Nueva York, quienes junto a cientos de miles de personas rindieron tributo a las víctimas del cambio climático. Esta marcha de los pueblos marca el inicio de 18 meses de negociaciones cruciales a nivel internacional para lograr un acuerdo global sobre el clima. Karina Cartagena, Telesur, Nueva York.